Punto de Estreino Proficial Hay quien pudiera tenerte para darte de besito Esos labios que sostienen esa flota de encarnada Es la causa que mi alma dice que está enamorada Por esos lindos ojos te doy toda mi vida Por esos lindos labios te doy todo mi amor Estoy en cuerpo y alma rendido hasta tus plantas Brindándote el cariño con toda mi pasión Corazón chiquititito linda flor de claverito Hay quien pudiera tenerte para darte de besito Esos labios que sostienen esa flota de encarnada Es la causa que mi alma dice que está enamorada Por esos lindos ojos te doy todo mi vida Aquel amor que marchitó mi vida Aquel amor que fue mi perdición ¿Dónde andará la frenta más querida? ¿Dónde andará aquel amor? Aquel amor que era la virgen que el recuerdo de sus besos Con amor bendiga Que me conceda tan siquiera un pedacito de su corazón ¿Dónde andará la frenta más querida? ¿Dónde andará aquel amor? Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre alma, no te olvida Nuestras vidas, nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste querer tanto a mi prietita Llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste prieta linda Y creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Una vez más Volviste a hacerlo, ya no tienes remedio No tiene caso seguir Si volverás a mentir y lo sé Mil veces te perdoné Y por idiota te volví a creer Pero eso ya se acabó Pero eso ya se acabó Si te perdono, pero no puedo volver Así ya no No tiene caso estar llorando por lo mismo Estar luchando día a día con tu egoísmo Lo siento mucho, pero así no soy infeliz Así ya no Lo de nosotros se ha quedado en el pasado Ya no hay amor, ya no hay pasión Se ha terminado Y te aseguro que me irá mejor sin ti Así ya no Así ya no No tiene caso estar llorando por lo mismo Estar luchando día a día con tu egoísmo Y tu egoísmo Lo siento mucho, pero así no soy infeliz Así ya no Lo de nosotros se ha quedado en el pasado Ya no hay amor, ya no hay pasión Se ha terminado Y te aseguro que me irá mejor sin ti Así ya no Cómo me pudo suceder Cómo dejé que me pasara Si tuve todo su querer Y hoy mi amor, tú ya lo ves Que me he quedado yo sin nada En un momento todo lo perdí Porque dije que se marchara Me lo pregunto y solo sé Decirte que me equivoqué Aunque ya no remedie nada Me lo pregunto y solo sé Decirte que me equivoqué Aunque ya no remedie nada 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 Se está muriendo un corazón Lo está matando la tristeza Lo está matando la tristeza Lo está matando la tristeza Y ese juego que comencé Me está doliendo más que a ti Mi cabeza Y ese juego que comienza La tristeza Sé que no tienes solución Al menos que por compasión Si es que a mi lado tú regreses Recuerdo aquella tarde Cuando llegó el cartero Con un montón de cartas A mí se dirigió Don Almería encerrada Ninguna habías leído Las regresas de todas Qué triste decepción De todas, solo una Venía mi dirigida En ella me decías Ya no me escribas más Ya no pierdas tu tiempo Que estoy comprometida Y dentro de tres días Yo me voy a casar No te casas condenada El día que te casaste Me la pasé llorando Estaba desgarrado Mi pobre corazón Y aquel montón de cartas Que tú me regresaste Ahora están tiradas En un triste rincón De todas, solo una Venía mi dirigida En ella me decías Ya no me escribas más Ya no pierdas tu tiempo Estoy comprometida Y dentro de tres días Yo me voy a casar ¿Por qué volví? ¿Por qué volví? Después de tanto tiempo Decidiste volver Hoy que ya no te quiero No alcanzo a comprender Que cruza por tu mente ¿Por qué no te esperé? ¿Por qué no te esperé? Me preguntaste ayer Si todavía me quieres ¿Por qué no te esperé? ¿Por qué no te esperé? Porque volviste Si ya de ti Tengo enterrados los recuerdos Si ya mi vida ha llegado un amor nuevo ¿Por qué volviste a mi lado? No lo sé ¿Por qué volviste? Si ya de ti tú sabes bien no quiero nada Si no te di con las puertas en la cara Es porque sé que antes que nada eres mujer Seguimos jalopando a sabache ¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué quiero llorar gritando? ¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué quiero llorar gritando? Maldito sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera no haber nacido ¿Para qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves de muertos diagón Si te perdono pa' qué Si te maldigo a qué gano Mejor tú vives feliz Y a mí que me lleve el diablo Y mira cómo me traes corazón Acabo de mirar A la zona en la tienda del mundo Acabo de encontrar La esperanza de amar más profundo Yo nunca me imaginé Que llegara a ser tan especial Que después de tanto tiempo Me llegara yo a así enamorar Serán sus ojos Serán sus ojos Serán su boca O será eso lo que yo siento Cuando me besas No sé qué tal serán Pero la quiero Mi corazón se vuelve loco Cuando la veo No sé qué tal serán No sé qué tal serán No sé qué tal serán Los que tiene esa linda jovencita Que me han dejado Mi alma enamorada Me encanta cuando me miran Me encanta cuando me miran Me trae muy apasionado Le quiero dar mi cariño Le daré todo mi amor Por sus ojos tan hermosos Le daré mi corazón Le daré todo mi amor Muchos besitos nos dimos Que mi negra tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Que a esa mujer Yo le de seguir amando Y a esa mujer Yo le de seguir los pasos por última vez Muchos besitos nos dimos Que mi negra tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Donde mi novia vivía en la casa de su tía Nomás el pilar quedó Donde nadie me quería Por lo pobre que vivía Todito se derrumbó Hoy todo se emparejo Los que antes mucho tenían Y tanto que se creían Miren en lo que quedó Ahora todo es muy bonito Y estamos muy parejitos Y hasta les puedo decir Que los veo más bajitos Cuanto diera por volver a ver tus ojos La vida misma por tenerme entre mis brazos Solo un momento Solo un momento Corazón Solo un momento Aunque después mi corazón Se haga pedazos Yo te recuerdo con tu risa encantadora Y tu retrato Y tu retrato si mira yo lo he pintado Alguien me dijo que si era un retrato hablado Yo solo sé que es el amor que se ha extraviado Con un lunar en tu mejilla son rosada Y ese gesto de niña caprichosa Con un pincel que obedeció mi torpe mano Pimbe la cara de la niña más hermosa Cayendo y levantando Fue mi vida Y fue cada caída Dolorosa Pero me levantaban Con una nueva herida Para seguir la senda Tormentosa Porque no te seguiste Sin mirarme Porque no me dejaste Solo y triste Yo sé que en este golpe No voy a levantarme Por tanto que te quise Y me quisiste De las altas y bajas De la vida A ti te tocarán Caer más hondo La suerte te depara Una sola caída Una sola no más Pero hasta el fondo Hace un año Que yo tuve una ilusión Hace un año Que se cumple en este día Te recuerdo Que en tus brazos Me dormía Y yo inocente Muy confiado Te entregué Mi corazón Ese tiempo Tan feliz No volverá Mi cariño Lo pagaste Con traiciones Me has dejado Solo crueles Excepciones Pero anda ingrata Como pagas Otro a ti Te pagará Y a ver si así aprendemos Primo Eduardo López El recuerdo De tu amor Quiero olvidar Me quisiera Emborrachiar De sentimientos Te quisiera Yo borrar Del pensamiento Pero es inútil Que borracho Más y más Media corta Sé que estás Pedida y dada Y que te vas a casar Sé que estás Pedida y dada Y que te vas a casar Con uno Con uno Que era mi amigo Y ahora será Mi rival Los versos Los versos Y las caricias Que me diste Y que te di Te voy a casar Para que te acuerdes De mí Música Sigo siendo el campeón de campeones, sigo siendo el ejemplo de muchos, voy haciendo las cosas que quiero, me manejo yo solo a mi modo, me engrandece que sigan mis pasos, porque así sé que están bien mis logros. No presumo de lo que yo soy, las palabras me salen sobrando, yo demuestro las cosas con hechos, porque no me gusta andar hablando, la experiencia que el tiempo me ha dado, me ha ayudado a seguir caminando. Sigo siendo el campeón de campeones, sigo estando en el primer lugar, he sabido caer hasta el suelo, y de ahí volverme a levantar. Pues no que no, que bárbaros. Música Cuídense esos que se sienten altos, no se les vaya a acabar el vuelo, y les pase lo que a los aviones, que se encuentran volando en el cielo, no más se les acaba el piloto, y se caen desde arriba hasta el suelo. Música Creías que no habría de hallar, amor como el que perdí. Música Tan al pelo me lo hallé, que ni me acuerdo de ti. Música La sota y un caballo, burlar se querían de mí. Música Para allá quien dijo miedo, si para morir nací. Música Amigo les contaré, una acción particular. Música Si me quieren se querer, si me olvidan se olvidan. Música Tan solo un orgullo tengo, que a nadie le sé rogar. Música Ay, que la chacra que yo tiró, no la vuelvo a levantar. Música Vengo a decirle a la que no me supo amar, que ya no la quiero. Música Y a la voy a abandonar. Música Y a la voy a abandonar. Música Le eché en un carrito. Música Música Le eché en un carrito. Le eché en un carrito. Música Música Pero el orgullo es que yo no le de rogar. Yo ya no la quiero. Música Ya la voy a abandonar. Música Música Y la triste soledad. Música Le eché un pasaporte. Música Me dicen el parrandero porque ando tomando licor. Música Música Me dicen el parrandero porque ando tomando licor. Música Música Que importa que en las cantinas borracho disipe yo. Música Si nada me trae el gusto sin el ser que adoro yo. Música Música Calvo mis penas de amor. Música Solo andando en la parranda se me alegra el corazón. Música 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 120 cartas te mandé en tres años y de todas ellas tres me contestaste. Música Por cada cuarenta que yo te mandaba una me escribías que mal me pagaste. Música 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 Todo pa que en tres hojas día tres por cinco me dijeras mi alma te mando mil besos. Música 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 Todo lo mágico de nuestra historia Y hasta borré tu número de mi teléfono Lo único malo es que lo sé de memoria ¡Eh! ¡Miradía, compadre! ¡Ay, ay, ay! Hoy sé que lloraré, me duele el alma Sé que te extrañaré, que me harás falta Se acabaron las caricias de aquel tiempo Nos amábamos los dos tranquilamente Ya para mí, todo ha sido diferente Ya no hay remedio, este amor ya terminó Volver a tu amistad, no hay esperanzas Ya para mí, ya para mí, terminó aquella confianza Que yo tenía separada para ti Las gracias solo es lo que puedo darte Si ya pensaste irte a la calle No te detengas Soy ya de mis caricias, te cansaste Me deserció quien te detenga No más quiero que pienses bien lo que haces Ya lo intentaste Ya lo intentaste Ya lo intentaste y de la puerta te das la vuelta Quiero decirte que ya me cansaste Bien sabes que no soy el mismo de antes Bien sabes que no soy el mismo de antes Que te rogaba por que no te fueras Aquí en mi corazón no dejas penas Me das tristeza, hoy que te marchas Por mí te puedes ir donde ya sabes Que de mí no esperes Ver una lágrima Mañana que te encuentres por la calle Vas a acordarte Que en esta vida Todo se paga Verás que no es lo mismo ver llorar Que en carne propia el llanto derramar Ahí te sentirás menos que nada Verás que no es lo mismo despreciar Que la cruz del desprecio tu cargar Cuando te encuentres sola, triste y olvidada ¿A qué le llamas amor Cuando solo dolor me has causado al quererme? Que manera de amar Yo no puedo aguantar Tanto tiempo sin verte Si te vengo a buscar Siempre te han de negar O te estás escondiendo Dime y que te fallé Si yo siempre te amé Pues darlo por eso O no quieres hablar Por temor a dejar Una herida en mi alma No lo pienses así Porque no he de morir Ven a darme la cara Y si no has de volver Yo no te buscaré Y tendré que olvidarte Y tendré que olvidarte No te guardaré mejor Buscaré nuestro amor Lo que tú me negaste Lo que tú me negaste Y que se oiga bonito hasta ayer Solo quiero saber Solo quiero saber Si hay un nuevo querer Que me roba tus besos Se me ha quebrado Se me ha quebrado el corazón Se me ha quebrado el corazón Siento mi pecho vacío Pues hoy acabo de perder Lo que para mí fue tan mío Me estoy muriendo Me estoy muriendo de dolor Porque he caído en el vacío El triste infierno me llegó Mi primavera se acabó Y estoy muriéndome de frío Porque la tuve que perder Me he encontrado la fórmula exacta Algo que me ayude Tu rostro borrar Ya busqué mil remedios Y nada No olvido tu cara Vuelvo a recordarte Me dijeron Me dijeron Que con otro amor Con otro cariño Yo te iba a olvidar Ni el licor Ni las noches Sin verte Te traigo en mi mente Siempre te le amas Si el licor Es el que cura heridas Entonces Entonces ¿Y cuánto me debo tomar? Hasta ahorita Llevo mil botellas Y no cicatrizan Mi herida mortal Ya traté Con distintos quereres Con falsos traseres Ya no puedo más Pero no sales de mi memoria Y si no regresas Será mi final Algo Algo Algo